Carne de camello en alguna puta ciudad del mundo Hola amigos, ¿cómo están? Acá ando por alguna ciudad de Chile, Sudamérica, y lo que voy a hacer básicamente en este vlog es comer carne carne de camello comida china porque hace poco me dijeron que acá abrieron un restaurante de comida china en el que sirven carne de camello y dije tengo que probarla porque la carne de camello usualmente no es algo que coma todos los días así que eso es lo que voy a hacer en este video, es comer carne de camello comida china la verdad nunca he comido comida china, pero vamos a ver que tal me dijeron que la comida china era bastante bastante condimentada bastante condimento así que vamos a probarla y eso me conmigo acompáñenme acá van a hacer un de mierda cruzo o pueden ver se acaba la calle vamos a ver que cruzar así pero da la misma mierda bueno chicos acá estoy vamos a ir a ver como nos va estoy a punto de llegar al primer restaurante donde voy a ir a ver si quitar la comida china y eso como les dije en este restaurante venden carne de camello una carne que nunca he comido antes y quiero probarla vamos a ver como nos va si es que nos dejan grabar porque estamos en Chile y para la gente grabar es como es como un poquito raro es un arma mortal así bueno chicos como pueden ver a mis espaldas está detrás del semáforo ahí hay un restaurante ahí donde está la pared amarilla es el primer restaurante que veo de de comida china de comida china así que vamos a ir a ver como nos va a ver que tal dar la comida y eso a ver si nos dejan grabar y como les dije voy a grabar sin que se den cuenta allá vamos chicos como pueden ver ahí está el manual perdón la carta estos son los precios y los platos los platos que sirven de comida puros nombres extraños para mi que no comía nunca esta mierda pero así es bueno amigos me trajeron este plato es una como les dije que iba a comer iba a comer esta mierda camello esto esto que ven aquí amigos mío es camello camello de de esos como caballos que andan en el desierto carne de camello la verdad tiene salsa picante así que y no la he probado nunca así que va a tener un poquito de cuidado pero vamos a comerla para ver que sabor tiene bastante buena un poquito picante pero bastante buena y eso me bombeo carne de camello en alguna puta ciudad del mundo que se va a comer y La vida, la vida es un sueño. La vida es un sueño, decía. Esto es así. Cuando tú viajas a un lugar al que querías ir, cuando vas al país que querías ir, cumple un sueño. Cuando haces lo que quieres hacer, cumple un sueño. Y cuando tienes un título, aprendes lo que quieres aprender, cumple un sueño. Cuando comes lo que quieres comer, cumple un sueño. Entonces, así decía el libro. Entonces, cuando vives, cumple un sueño. Porque todas esas cosas, viajar, comer, aprender. Son cosas que todos podemos hacer. Son cosas que están en la vida. Por lo tanto, la vida es un sueño. Y el único límite que tiene este sueño, somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Eso decía el libro.